Música Un día tú me juraste que a mí eternamente Para la vida encantadora Que a mí me dejara Un día tú me juraste que a mí eternamente Para la vida encantadora Que a mí me dejara Sabiendo que tú sufrirás Sabiendo que tú me adorarás Amor como en mi mañana Si el viento no usarás Sabiendo que tú sufrirás Sabiendo que tú me adorarás Amor como en mi mañana Si el viento no usarás ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Llegó la suerte! ¡Llegó la suerte! ¡Llegó la suerte! ¡Ya! ¡Ahora! Sabiendo que tú sufrirás Sabiendo que tú me adorarás Amor como en mi mañana Si el viento no usarás Sabiendo que tú sufrirás Sabiendo que tú me adorarás Amor como en mi mañana Si el viento no usarás Sugenio de la suerte ¡El viento no usarás! ¡ expandientes de, bendiciones! ¡Esto, lo pudo! ¡Share! ¡Holy! ¡Share! ¡Xare! Hoy estoy aquí, mañana lleno. Mañana ya no, hoy estoy aquí Mañana ya no, pasado mañana, solito, por donde estaré Así se hace, así se hace, así se hace la Con personas de gusto y bonito, por donde estaré Y por su calor, pasado por donde estaré Por donde estaré, por donde estaré Por donde estaré, por donde estaré Hoy estoy aquí Mañana ya no, hoy estoy aquí Mañana ya no, pasado mañana, solito, por donde estaré Y por donde estaré Que se acabe, que se acabe, que se acabe, que se acabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!